¿En alguna vez te has preguntado cómo era el ministerio musical en la Biblia? ¿Quién realmente eran los levitas? ¿Cómo cantaban en la Biblia y más? Yo empecé a estudiar las escrituras acerca de este tópico y encontré información muy interesante. Sí hubo canciones como las de Moisés y María en Éxodos capítulo 15, cuando la hermana de Moisés cantó con un pandero después de cruzar el Mar Rojo, pero encontré que el ministerio de la música y la del canto comenzó con David. Este es el primer video de una pequeña serie de videos que haré sobre este tópico. Únase mientras comparto la palabra de Dios hoy. A pesar de que David era un guerrero, 1 Samuel 19, 8, y un rey, 1 Samuel 16, 1-13, también era llamado el dulce cantor de Israel. Él era el hombre que con valentía revolucionó el mundo del ministerio de la música. Con sus manos hizo instrumentos de música para el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6, fundó el primer coral, 1 de Crónicas 15, del 16 al 18, y escogió el primer director de cánticos, que es que conocemos en la Biblia. Es impresionante notar que él trajo una organización a la administración del templo que es ejemplar para nosotros. 1 de Crónicas, capítulos 25 al 27, David era autor de varias canciones y deseaba ardientemente construir un templo majestuoso para Dios. 1 de Crónicas 22, versículo 7, Y todo lo hacía para alabar y glorificar el nombre de Dios. Miremos cómo el siervo describe a David cuando el rey Saúl buscaba un músico. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 18, Dice, También David tenía el corazón conforme el corazón de Dios. Según Hechos, capítulo 13, versículo 22, He hallado a David, hijo de Esaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo, Dios, quiero. David acostumbraba humillarse delante de Dios. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, Amaba darle lo mejor a Dios de sus riquezas. Y eso lo encuentras en 1 de Crónicas 29. Y él se esforzaba para hacer todo lo que el Señor le mandaba hacer. Exaltemos a Dios de la misma forma. No solamente con lo mejor de nuestros cánticos y alabanzas, sino también con nuestra vida, dándole todo lo que Él quiere. ¿Acaso te has preguntado alguna vez, ¿Quiénes realmente eran los levitas?